Estamos a día 18 de octubre de 2024, grabando desde el pueblo de Tejeda. La cascada de nubes que se desprende desde la cumbre a 1.800 metros de altitud, aterriza en el mismo cajón urbano, dejando microllobismas y rachas de viento que en esta ubicación del Lomo de los Santos han estado en torno a hasta los 70 km por hora a primeras horas de la madrugada. La brisa que se mueve toda la velocidad, con golpes de rachas de viento, de ladera, hasta abajo de todos. Y ves una temperatura que en estos momentos, a las 2 y media de la tarde, ronda los 16 grados centígrados o una sensación térmica también rondando los 16 grados centígrados debido al sol que está presente sobre la cara azul del municipio. Muy buenas tardes. ¡Gracias!